El gesto de que una mujer agarre los cachetes de otra persona puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto y la situación en la que se produce. En este video, exploraremos algunas de las posibles interpretaciones detrás de este gesto y lo que puede significar en diferentes situaciones. En primer lugar, es importante mencionar que el gesto de agarrar los cachetes de alguien puede ser una muestra de cariño, ternura y afecto. En este caso, la mujer que hace este gesto puede estar expresando su amor y admiración por la otra persona, especialmente si se trata de una pareja romántica o una relación de amistad muy cercana. Por otro lado, también es posible que el gesto de agarrar los cachetes sea una forma de llamar la atención de la otra persona o de demostrar cierta autoridad o control sobre ella. En este caso, la mujer que hace este gesto puede estar tratando de comunicar un mensaje o una instrucción de manera enfática y directa. Además, el gesto de agarrar los cachetes también puede tener un componente sexual o erótico, especialmente si se produce en el contexto de una relación íntima o de un encuentro romántico. En este caso, la mujer que hace este gesto puede estar tratando de despertar el deseo y la pasión en su pareja o de comunicar su atracción sexual de manera física. Es importante mencionar que, en cualquier caso, el gesto de agarrar los cachetes debe ser siempre consensuado y respetuoso de los límites y la privacidad de la otra persona. Cualquier acción que viole la privacidad o el consentimiento de la otra persona puede ser considerada una forma de acoso o violencia de género. Si te gustó el video no olvides suscribirte para recibir más contenido similar.